hola amigos bienvenidos a mi siguiente vídeo si tú tienes un televisor como este de la marca sony bravia que está representando este problema y tú no eres técnico o eres un principiante o eres un técnico que busca vídeos acá en youtube para resolver este tipo de averías ha llegado al lugar indicado acá te voy a resolver este problema prácticamente en 7 minutos garantizado sólo utilizaremos un destornillador un cautín pasta y estaño y un multímetro analógico digital uno de los más sencillos y baratos ok entonces qué es lo que tenemos acá tenemos un televisor que está entrando en protección además de eso vemos que si se activa el logo de la marca pero después el logo desaparece y quedan todas esas líneas verticales observen ahí está la falla muy bien en modelos de televisores kdl-48r 555 c y bien y el método que voy a enseñar puede ser aplicado en cualquiera de estos televisores que usen el mismo panel muy bien entonces amigos van a invertir 7 minutos ya llevamos un minuto y comenzamos ok amigos lo que toca es destaparlo vamos a destaparlo con precaución recuerda que si tú no eres técnico o eres principiante debe de tener todas las medidas de precaución posibles para no provocar más daños vean ya hemos quitado la tapadera y a continuación lo que toca retirar este protector metálico muy bien el tiempo de reparación sigue corriendo ya llevamos dos minutos muy bien aquí como ven ya tenemos la tarjeta la cual le vamos a trabajar si tú no tienes ni idea de lo que vamos a hacer no te preocupes sólo sigue viendo el vídeo no te adelantes para que puedas aprender el paso a paso mira aquí tenemos un punto de prueba aquí está serigrafiado como h v de aquí está otro a v de y aquí esté aquí tenemos otro pone y tenemos este último por este lado que es bofe perfecto en cada uno de ellos prácticamente viene señalizado que voltaje debemos de encontrar ok aquí es donde nosotros utilizaremos el multímetro lo colocaremos en la escala de corriente dc al menos este multímetro es digital si tú tienes un multímetro que sea manual tendrás que ubicarlo en la escala de 200 voltios colocamos la punta negra en negativo tierra chasis y aplicaremos uno de los métodos de reparación originales 100% de electrónica no y tutoriales este método es el monitoreo de voltajes la punta roja la colocamos directamente en uno de los puntos de prueba antes mencionados y mientras lo sostenemos no lo soltamos y encendemos el televisor amigos ya invertimos tres minutos en esta reparación mira aquí ahí el multímetro marcó 8.5 ese es el voltaje h a v de pero desapareció aquí tenemos el otro punto de voltaje en cada una de las pruebas que vamos a hacer debe de saber que hay que apagar el televisor luego lo volvemos a encender o de lo contrario no vamos a obtener la prueba ok entonces lo que toca a continuación es volverlo a encender observa el multímetro aquí tiene que haber 17 voltios mira efectivamente ahí están los 17 voltios y sucedió exactamente lo mismo el voltaje desapareció tenemos acá el siguiente punto bone vamos a monitorearlo no te preocupes si tú no eres técnico o eres nuevo en todo esto aquí sólo sigue el paso a paso aplicamos lo mismo volvemos a encender el televisor y mira 29 voltios perfecto sigue sucediendo la misma anomalía tenemos presencia de voltaje pero el voltaje se pierde efectivamente cuando se pierde es cuando la imagen desaparece amigos ya hemos invertido cuatro minutos en esta reparación tenemos el último punto menos 11 voltios tenemos que pasa perfecto ahí estamos todos los voltajes están presentes y tienen exactamente el mismo efecto si alguno de esos voltajes no estuviera entonces tendríamos que aplicar otro método pero como todos los voltajes están presentes aplicamos otra de las técnicas originales 100% de electrónica núñez tutoriales para aplicar dicha prueba también observa que la tarjeta no voy a tener parte subatada oxidada o parte directamente estalladas mira nos vamos a ubicar en este sector aquí es donde se encuentran las señales de control del panel para que pueda haber imagen ok esta sección es la que comúnmente falla por lo cual tenemos el problema que ahora puedes ver en este televisor ok entonces nosotros vamos a aplicar acá el siguiente método es donde vamos a utilizar el cautín pasta y estaño amigos ya hemos invertido cinco minutos en este vídeo yo sé que vale la pena invertir los siete minutos que he mencionado mira aquí tenemos este cablecito este cablecito nos hará el trabajo en este televisor a continuación lo que nosotros vamos a hacer es extrañar los puntos donde lo vamos a colocar ok voy a proceder a instalarlo para que podamos ver cambios en esta tarjeta ese es el método que vamos a hacer se trata de deshabilitar la protección en la tarjeta tecón continuamos muy bien amigos ahí como pueden ver ya hemos colocado el cablecito efectivamente para poder deshabilitar la protección a cadena tecón tienes que hacer esto colocar uno de los extremos del cable en el punto stvp y el otro extremo en mon menos r perfecto amigos ya han invertido seis minutos y nosotros seguimos acá con la reparación lo siguiente verificar la estabilidad de los voltajes veamos ahora recuerda que en este punto tiene que ver 8.5 voltios esperemos que el televisor encienda ok ahí están los 8.5 y mira el voltaje ahora es estable perfecto veamos el siguiente punto h vdd mira 17 voltios y el voltaje ahora sí es estable amigos eso significa que es muy probable que ahora el panel esté entregando señales de vídeo aunque aún queda pendiente lo de las líneas verticales que ustedes observaron ahí vean estos cuatro voltajes ahora son excelentes están activos de manera correcta muy bien amigos si la información que yo comparto con ustedes en mis vídeos les es de utilidad acuérdense de siempre dejar un like en estos vídeos muy bien y también acuérdense de compartir mis vídeos en sus redes sociales y así haremos que este canal se fortalezca muchísimo más gracias a todos aquellos que también dejan sus comentarios muy bien amigos ahora sí vamos a verificar acá si hay señal de vídeo en el panel vamos a levantar acá con un poco de precaución miremos si hay imagen muy bien amigos ahí como pueden ver efectivamente ya tenemos imagen ok voy a retirar el estaño se me ha caído acá muy bien ahí está como pueden ver efectivamente ahí tenemos la señal de vídeo prácticamente lo que hemos hecho es algo muy sencillo y básico muy sencillo de realizar volvemos a encender para verificar qué pasó con las líneas verticales mira ahí está la marca ya no tenemos líneas verticales perfecto parte de lo que estaba provocando la falla en el panel eran esas líneas por tanto la tarjeta de con entraba en protección deshabilitando la protección ahora pues vemos que la presencia de imagen es correcta ok ahí pueden ver efectivamente tenemos la señal de vídeo de manera correcta sólo tocará conectar la antena o cable visión y listo muy bien ahí tenemos el raster de vídeo amigos no se vayan sin dejar un like y de compartir mi vídeo en sus redes sociales como ven la reparación la hemos hecho prácticamente en 7 minutos como se los hemos prometido si ustedes aplican este método y lo hacen paso a paso sin saltarse el vídeo y tienen las mismas lecturas de las cuales yo he presentado verán que ustedes también tendrán resultados satisfactorios en sus reparaciones aquí está el cablecito que hemos colocado si lo retiramos de acá nuevamente aparece el problema muy bien amigos entonces este es otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica núñez tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial